En conmemoración al Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, se llevará a cabo el primer cabildo de mujeres en el que las propias mujeres presentarán propuestas viables para el municipio que generen bienestar compartido a la comunidad isleña, señaló la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, Rita Virginia Herrera, quien dijo que todas estas acciones se realizan derivado del compromiso que tiene la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde. Es por ello que al momento ya hay un total de 13 mujeres inscritas para este primer cabildo, las que presentarán propuestas para mejorar el entorno de la sociedad. Ay sí, ya es el día 8 que tenemos nuestro primer cabildo de mujeres, que es un espacio en que nuestra presidenta, ahora sí para ella es la voz de la mujer isleña, es muy importante para que presenten alguna propuesta, alguna idea que ayude a tener ahora sí nuestro municipio, ¿no? Esa idea de las mujeres que se puede implementar, el cual se va a llevar a cabo el día 8 precisamente, el día 4 tenemos el cierre de la convocatoria, hasta ahorita llevamos un total de 13 mujeres inscritas que ya presentaron sus propuestas, ¿no? La funcionaria municipal precisó que la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde tomará protesta el primer cabildo de mujeres el próximo 8 de marzo a las 5 de la tarde. Tenemos hasta el día 4 para ya saber los resultados y presentarlos para que se haga la sesión el día 8 a las 5 de la tarde. La finalidad del primer cabildo de mujeres es crear un espacio en donde las propias mujeres puedan expresar sus ideas y propuestas que generen bienestar y prosperidad en el municipio, ya que para la alcaldesa impulsar la participación ciudadana de las mujeres es prioridad, por lo que durante todo el marzo se llevarán acciones en beneficio a las mujeres. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol.